¡Muchas gracias! Fíjense que nuestros días pasan situaciones que a veces no alcanzamos a entender, muchas problemáticas pues en nuestro mundo en estos tiempos, por eso siempre lo más importante es pedirle a Dios que nos dé un poquito de sabiduría para entender o para estar fuertes ante tantas cosas que suceden, algo de lo que sucede en nuestra vida cotidiana pues en nuestras familias son las separaciones lamentablemente y el rompimiento de una relación siempre es doloroso, siempre es difícil, sin embargo yo creo que algo de lo que tenemos que aprender es a saber decir a Dios perdonando sin dolor o dolorosamente pero con fortaleza, con gratitud esta canción habla de esto, la escribí hace algunos años, se las quiero cantar con mucho respeto y con mucho agradecimiento ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Contigo Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí Contigo Contigo ¡Gracias!